El pueblo mágico de Taxco Guerrero albergará al santuario Dos Corazones en honor al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El templo busca atraer peregrinos y turistas de diversas ciudades del mundo para fomentar la actividad económica del Estado. Así, el pasado 5 de octubre, Monseñor Alejo Zabala Castro, obispo de la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, consagró el terreno en donde se construirá el santuario, ubicado en el Cerro del Huxteco. Asimismo, Zabala Castro bendijo las esculturas a escala del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Las esculturas monumentales medirán 33 metros de altura. Al respecto, el director de la Comisión de Cultura del Arzobispado de México, Álvaro Lozano Platonov, explicó la importancia del recinto. Un santuario es ese lugar que se atiende al alma, se atiende al espíritu, un lugar que nos separa de nuestro mundo, nos permite meternos dentro de nosotros mismos, fortalecer nuestro espíritu para entregarnos a los demás. Hoy más que nunca es necesario un santuario de estos. México no lo tiene. México no encuentra hoy día un lugar donde los jóvenes pueden decir, me quiero ir de mi casa una semana a encontrar paz en mi espíritu. La construcción del santuario, que se prevé esté listo en cuatro o cinco años, pretende atraer al turismo religioso a la zona y así generar una buena derrama económica al sitio colonial, como lo señaló Monseñor Zavala Castro, el empresario Pablo Checa y la reconocida señora Viviana Corcuera, impulsores del proyecto. Actualmente, el turismo religioso en este conocido pueblo mágico es vasto gracias a sus atractivos turísticos como las grutas de Cacahuamilpa, Ixtateopan, Tetipac, Pilcaya y sus tradicionales calles empedradas. El santuario Dos Corazones será además un parque ecológico, ya que por estar ubicado en un cerro enclavado de la zona alta de Taxco, se preservará y acrecentará la flora y fauna del lugar. La construcción tendrá una superficie de 55.533 metros cuadrados, un terreno que fue donado a la diócesis de Chirpancingo. Así, con la construcción de este santuario, México contará con un lugar adonde cada joven y en realidad cualquier persona pueda acudir a encontrar la paz de su espíritu. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. ¡Gracias!